¡Muy buenas! ...participado en esta Europa League desde que empezaron las... ...el molde, vamos a ver cómo él arranca prácticamente como segundo punta, pero vamos a verle bastante ilustrado al mediocampo, y es lo que intenta hacer el molde. De momento muy ordenados y ahora sacando el equipo un poquito más arriba, intentando evitar que el Granada les vaya poco a poco a boca. Otra vez Eikren creando Pedersen desde la línea de fondo, el balón a las manos de Andreas Linde. Bueno, aquí existe malísimo, de un mismo molde, ¿no? Es una estructura física, de sentimiento, porque ahí está el cuerpo técnico, por supuesto los suplentes, por supuesto los no disponibles, y me atrevería a decir que en el ambiente, en la ciudad, ese gol dejó. Auténticos fenómenos, pero es verdad que es un futbolista distinto, ahí se confió Víctor Díaz. Es muy de Víctor Díaz, pero Víctor Díaz al final termina siendo también solución de emergencia. La titular para Diego Martínez, Vallejo empezaba a intervenir y... ...de evolución, entiendo que proceso que seguirá de riojo el Atlético de Madrid, que es el propietario de Deneuén. Cuidado otra vez con la contra del molde, que sigue desplegándose el centro. Podría llevar bastante peligro del molde. Eikren porque de verdad que es el jugador que deja detalles. Dentro por dentro, no le llegó la pelota al hombre que siempre ronda el gol, al hombre que siempre ronda el gol, después de que con Alonso diera la calma y la pelota a Víctor Díaz. No es el más rápido, pero está en el sitio correcto Sigurd Arsson, el islandés, insisto, jugador poderoso. Recordamos que se lesionó ante el Nápoles, que ha tenido varias lesiones musculares y que siempre ha forzado. Nehuen. Nehuen Pérez, Jorge Molina. De la banda Dimitri Fulquier asoma Nehuen en terreno del molde. Nehuen Pérez, Fulquier. Coger Pedersen, Pedersen, que prueba fortuna colgando otro esférico. El centro, esta vez con menos peligro, pero que vuelve a inquietar porque el despeje lo tiene que... ... en el banquillo de la primera plantilla, el central. Veremos si para sustituir algún central, para formar una defensa de... ... un cambio que parece que está ya en proceso de... A veces nos llevan a alguna que otra sorpresa. Fortunadamente en este caso lo tuvo muy claro el árbitro de VAR. Ahora ya volcándose en la competición de Liga, en la Liga Santander. Luego el último partido ante el Levante, solo pudo ganar 1-0. Nehuen Pérez, empezó bien la jornada con el Villarreal y... ... está haciendo un buen partido. Es que en el molde hay jugadores, igual que hemos dicho que... ... en su verdad que parecía que se escapaba. Nosotros lo hemos visto desde Nehuen Pérez. Nehuen jugando con el balón hispana Fofana. La pita al coliquiado polaco, están fundidos, están reventados.